El senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario de Morena, con una posición a favor por cinco minutos. Gracias, presidenta. Bueno, aquí ya se están revolviendo los temas, porque si hay ese tipo de evidencias públicas a lo que se procede es a poner las denuncias, o sea, que no quede nada más en un discurso, para eso están las fiscalías y los órganos fiscalizadores, cuando haya faltas o fallas a la administración pública. Aquí las cartas de servicio avalan a los propuestos. Esta relación la envía el general secretario de la Defensa Nacional al presidente de la República. El presidente de la República la envía a la secretaria de Gobernación, la secretaría de Gobernación la envía a la mesa directiva, la mesa directiva la envía a la comisión y la comisión envía el listado a todos y cada uno de sus miembros, que son de todos los partidos políticos. A todos se les envió la relación por si tenían alguna observación. De igual manera, en el caso de la Comisión de la Marina, aquí está la presidenta de la Comisión de Marina que hizo exactamente lo mismo. Se cumplió con un procedimiento parlamentario. Vean, doce horas antes se les envió a todos los miembros de la Comisión de Defensa. Senadoras, senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República presentes. Por este conducto hago de su conocimiento que por instrucciones del senador J. Félix Salgado Macedón y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, me permito convocarles de manera híbrida a la reunión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional el martes 14 de noviembre de 2023 a las nueve horas en la Sala Ifigenia Martínez y por medio de la plataforma digital Webex. Anexo a esta propuesta, el orden del día, los expedientes y hojas de servicio de los militares propuestos para los ascensos, estos están disponibles para su consulta en la oficina de la Comisión de Defensa Nacional, sin otro particular, y firma el secretario técnico de la comisión. Se ha dado cumplimiento legal y legítimo al proceso parlamentario. Por lo tanto, ruego y solicito su voto de confianza para aprobar este dictamen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador.